el tomate es una de mis comidas favoritas y atento a esta forma de comerlo porque es la bomba vas a empezar poniendo tres o cuatro cucharadas de sal y medio litro de agua muy fría tranquilo que no te lo vas a comer en verano puedes encontrar cualquier tipo de tomate que te puedes imaginar yo he cogido los tres más bestias que tenía a mano un san marsano un monterrosa y un raf y también un montón de tomatitos cherry aunque el tomate me flipa hay algo que no me gusta nada y es la piel pero hoy te traigo el truco definitivo para comer una ensalada acojonante coge el suplete y vas a empezar quemando los tomates cherry es importante que los quemes muy poco pero por otras partes y ahora aquí tienes el porqué del agua muy fría muy fría y la sal con el agua muy fría lo que vamos a conseguir es que el tomate pierda todo el calor que le ha dado el soplete y deje de cocinarse bien la sal le va a ayudar a que no pierda sabor fíjate lo fácil que es pelarlo en un segundo tienes un tomate perfecto y sin piel y lo mismo que hemos hecho con los tomates cherry lo vamos a hacer con el resto de tomates y lo pones dentro del agua fíjate que con el grande es exactamente igual que con los cherries la piel sale sola perfecto ya tienes todos los tomates listos y en este bote tengo una cucharada de miel a la que le voy a poner una cucharadita de mostaza 4 o 5 cucharadas de vinagre si es vinagre de jerez mejor y tres partes más de aceite de oliva un toque de sal y lo tienes tapa el bote y agita cortate ahora una cebolleta tierna muy fina coge los tomates los cherries enteros y con los tomates más grandes vas a cortar trozos bastos con la cebolla y añade el aliño ojo y muévela para que todo llegue a todas partes y empieza a servirlo descolocando tomates y empiezan los últimos toques de magia estamos en temporada de cerezas y la cereza y el tomate juntos son bestiales corta las cerezas al medio importante sin alinear para que le den un toque fresco y las más colocando por toda la ensalada y hasta aquí tenemos un platazo tremendo pues vas a a ver lo que viene ahora te acuerdas del bonito en escabeche que hicimos la otra semana pues colega este es un momento ponle unas zanahorias y para terminar un poquito del aliño del escabeche por encima te mola bestial te mola bestial te mola bestial te mola bestial Gracias.